Durante la elección extraordinaria, el Instituto Electoral de Michoacán impuso una multa a los diferentes partidos políticos que en global asciende a los 150 mil pesos. Lo anterior durante la resolución que presentó la unidad de fiscalización de dicho árbitro electoral al respecto Ramón Hernández, rey expresidente del instituto, explicó que dicha sesión prácticamente abarca todos los partidos políticos en su conjunto y además de la sanción económica también habrá una manifestación pública. Precisó que durante la pasada jornada electoral tanto para la elección de gobernador como legisladores locales se presentaron un total de 500 procedimientos interpuestos por diferentes causas procedentes de todos los institutos políticos participantes, quejas que ya se resolvieron en su totalidad. De igual forma explicó que la Secretaría del órgano electoral desechó 32 asuntos relacionados con diferentes casos en materia administrativa. Durante la sesión extraordinaria también el Consejo General del IEM aprobó la modificación de la denominación e integración de la Comisión de Procedimientos de Participación Ciudadana y creó la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Reforma Electoral. Precisó que parte de la creación de dichas comisiones está principalmente enfocada a hacer valer los derechos políticos electorales de los candidatos independientes en aras de buscar y tratar de generar condiciones de participación ciudadana.